Está muy entreverado todo, para mí por suerte, por suerte, está buenísimo eso, tocar con gente, tocar con yo, que sé, la banda mía, ahora no, pero tocó mucho tiempo Cheche Echenique, que es un baterista bueno, que tocó con Jaime mil años, o sea, es de otra generación que tocan discos que yo amo, como discos de Derno Jans, discos de músicos uruguayos que yo curti mucho, que son mucho más grandes que yo, entonces, que eso después, que podamos conmigo, convivir y devolvernos uno a otro influencias y gustos musicales, está buenísimo, no sé, yo tengo una doble cosa, de que personalmente es el lugar más poderoso que hay, y a la vez decirlo públicamente me rompe las bolas por varios motivos, uno como por divulgar algo así, y otro por, tampoco quiero evangelizar, no me interesa para nada evangelizar al respecto de eso. Pero bueno, pero internamente es increíble, es maravilloso, la cantidad de situaciones, de recuerdos vívidos, de momentos así, de pequeñas, como es, epifanías, vividas ahí, es el lugar que más de eso hay en el mundo, para vivencia. Y empezó como, como empieza mucho de lo que hago, que es como un, como un, como un juego, en el Cabo Polonio, precisamente. Es algo como un club, ¿no? Eh, claro, sí, tenemos un club que se llama PPA, PASADORES ANÓNIMOS, que no somos tan anónimos, yo soy uno de ellos, por ejemplo, que tal, sabes que soy yo. Acá yo te voy a decir, te conocen. Claro, 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 es el nombre que está, aparte, y PASADORES ANÓNIMOS se pronuncia PPA, PPA, se pronuncia así, PPA, esa es la manera. Y, y hace dos, dos años y pico que nos, que nos juntamos, semana a semana, a entrenar, a probar diversos formatos, eh, con milonga, con otros ritmos, no sé qué, y hacemos, eh, es como un club medio privado, pero que hace apariciones públicas, así, yo los, los he invitado muchas veces a, a pasar en toques míos, en este video, están ahí. Claro, pero mirá, en esos, en esos casos, por ejemplo, con lo del surrealismo, y eso es en realidad desde la infancia, por una cuestión familiar, que también, mi viejo era, Jarrí y Carrol y Lotremont eran sus ídolos, entonces, siempre en casa estaban esos libros y esa, y esa manera, ¿no? Eh, después con, con, con Perek y todo, y todo eso, porque son los del, un lipo, ya lo, ya lo, los conocí, ya cuando yo ya estaba haciendo muchas cosas en las que me sentí identificado, ¿entendés? Viendo lo que estos tipos habían hecho en los años, 70. Pero, más que nada, es literatura. Es literatura, pero tiene, pero con un viaje muy lúdico, sí, sí, matemático, pero hiper, hiperlúdico, no sé cómo ponerte ejemplos ahora. Yo tenía un blog, que lo, en un momento, lo, hice desaparecer, que se llamaba Super Bartlewood, que Bartlewood es un personaje de, de esa novela, la vida de intrusiones de Wilson, que, si me puedo contarte ahora, es una novela de 600 páginas, ¿no? Pero, pero, era un poco un homenaje a él, eh, ese título, era un homenaje a él, Super Bartlewood, y el, y el haber hecho desaparecer el blog, porque fue un día, lo cerré y borré todo lo que había escrito durante dos años, tiene que ver también con, con, con ese personaje y con esa novela. ¿Y se quedó archivo de eso? Eh, borré todo, borré todo. ¿Los rasgos? Borré, pim, 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 desde cosas súper banales a, ah, me gustó este disco, a comentarios de cuando, no sé, nació mi hija, la pim, pim, pim. ¿Por qué? Porque el sentido mismo era que todo, el, el, el Bartlewood, lo que, básicamente, era, era un personaje que dedicaba toda su, su existencia a crear algo súper complejo y después borrar todo y que no quedase ningún rastro de eso. Y eso era lo más, lo más complicado, pero a la vez lo más sublime que luego podía aspirar. Entonces, en fin, no es lo que hago con, con las canciones, ¿no? Porque las dejo hechas, pero sí es lo que pasa con las, con las, eh, payadas. ¿Entendés? Pasa y estuviste y la escuchaste y nosotros en las reuniones de Paseadores no se graba nada y a veces salen cosas increíbles y, bueno, está. Eh, por ejemplo, el, el año pasado hice una, una girita por, este, España, este, este, 15 días y apliqué la, la, este, foto, foto purga, que es un, es un invento, ¿no? Jejeje. Jejeje. Vos, eh, Campi, que es el músico que me va a acompañar hoy y está, estuvo presente ahí. Fue así, 15 días de viaje, una cámara digital. Cada día vos podés sacar la cantidad de fotos que se te ocurran, pero cuando te vas a dormir tenés que borrar todas y te tiene que quedar solo una. ¿Está? Entonces vos terminás el viaje y tenés, en este caso fueron 15 días, yo tenía 15 fotos, sacadas una cada día. Entonces, hay días en que es muy fácil elegir la que te queda y hay días en que es dramático, porque tenés una foto con tu amigo del alma y otra foto de vos tirándote de un acantilado y tenés que borrar una. Entonces, ese tipo de cosas me, que, que mantienen, me parece como, ¿entendés?, eh, inspirado, viste, y son, eh, es una cosa íntima igual, ¿no? Eso no, no sé. Así que es medio por, este, por, por azar, que el azar, viste, eh, está buenísimo, o sea, lo, lo, lo venero bastante, por más que a veces el azar te lleva a lugares nefastos, ¿no? O sea, no es que solo dejándote llevar todo te sale bien, te dejas llevar y decís, terminás en una cuneta diciendo, ¿cómo llegaste acá? Estaba por dejarte llevar. Pero después otras veces, ¿no? Estando atento, decidí, a ver, por acá. Y lo de España en realidad fue medio así, me, me, me fui, a, con un, un, un toque arreglado con, con Martín Molón, un amigo músico de allá. Y bueno, después se fue desarrollando toda una cosa, unida y vuelta con la, con la gente, con, con boliches, con, con un sello, en este caso, eh, un sello super cool de allá con el, con el cual me siento, Love Monk, se llama, es un sello independiente, eh, llevado por, por melómanos, ¿no? Es por gente que te puede sentar así a hablar de música ahora y colgarte, y, 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 y bueno, un poco ahí fue, eh, terminé viviendo un, un, un año y pico ya. Ya grabé el disco también. Allá grabé el disco, ahí va. Y el disco próximo que, que ahora estoy empezando a, a, a preproducir también lo voy a grabar. Allá. Allá, probablemente un poco acá también, acá digo, en Río de la Plata. El, el agrofunk, y lo que pasa es que, se preguntan mucho qué onda hacer, que, en qué estilo estás. Entonces, yo, sinceramente, me, eh, no creo que haya un género que lo defina totalmente, ¿entendés? Entonces, me los, me los invento un poco. Entonces, el agrofunk es uno de los, de los, de los, de los términos que, que inventé para definir lo, lo que hago. Estoy pensando en que, en que tiene una, una imprompta, que era rítmica, gruera, pero a la vez estoy tocando, en general, en un disco y en vivo. Una, bueno, hoy, en Dombra Orquesta es una guitarra acústica sola, no está el grubito y eso, pero no hay, no hay, no hay funk como una banda de, me dijo Parker tocando, sino que tiene una cosa que, que me, que me agrada y me interesa mucho, que es la cosa, eh, cutre, rústica, viste, rota. Así que, con eso, asocio la palabra agro. Tierra, cundida, tida, ¿no? Pero bueno, tengo muchos más términos, eh, para, para ponerle... Es una nota, eso de Uruguay, que sí. Mirá, claro, pero el cambio, en cada, cada dos o tres notas, digo, digo algo diferente. Hoy, hoy, buscando en internet, este, viste hoy un MySpace tuyo chino, ¿está bien? No. O está traducido, por lo menos. Mirá, no, no, no. Es la extensión, viste, .cn, y está todo en chino, obviamente. Alucinante, bueno, no, no te queda nada. No estoy a preguntar, si porque me llamó la atención también. Sí, a mí también me llama la atención, me encanta. Y está la fecha de hoy, acá. Está, bueno, está, está toda la, la data igual, ¿no? Que, 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 un, que, un clon, un tipo allá que, alucinante, me encanta. Y lo hacen, papás que lo hacen, no sé, como en forma, ya. Pero, que todos, pero vos decís que todos los, que todos tenemos un MySpace chino. No. Sería una locura, sería como un, como el planeta de los superhéroes en el que están todos, ¿no? Había un planeta como igual, pero que eran todos medio humano. Algo así, un, bueno, un universo paralelo. Sería una locura pensar que todo está traducido al chino. Es inquietante, por lo menos, de que, a veces, que la... Si.